Illuminati Versace, yo le rompe el culo a tu puta como Liberace Suerte a Versace, corre a Versace, un pato con el diablo por cachi Yo te prendo el palo en la cara y te va a gritar como una Ducati Y si a mi no me matan aquí a tres años yo me voy a comprar un Bugatti Illuminati, 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 to' rojo el Ferrari Y tú estás preparado, me chingas de gratis Illuminati, 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 to' rojo el Polari Yo cobro 100.060 por party Illuminati